De consulta médica y dental, llevamos un total de 8,784 acciones o tratamientos que hemos realizado en todos los centros. Tenemos terminado un parque en Complejo Cielo, que lo vamos a entregar dentro de las próximas semanas. Es un parque de rescate de espacios públicos, ese se encuentra localizado en Santiago Blancas y División Independiente. Tenemos aproximadamente la inauguración en marzo del Centro Comunitario La Montada, que ahorita va con un desarrollo del 50% de su construcción, con inversión de 14 millones de pesos. Tenemos un proyecto, un programa de hábitat que ya nos autorizaron, son programas que vienen con un apoyo de 1.475.000 pesos. Para material y equipo deportivo y equipamiento de computadoras, también ya está probado en la modalidad de desarrollo social para los centros comunitarios, lo que viene siendo un apoyo de 8.900.000 pesos en talleres de computación, cursos de belleza, todo eso ya está probado. Y ya está listo para el mes que entra empezar con estos talleres. Gracias. Gracias. Gracias.